Son padres de familia que desde muy temprano llegan a la Alcaldía de Mexicanos a tramitar una partida de nacimiento. Es una fecha atípica para realizar este tipo de trámite, pero en medio de una pandemia y un proceso de vacunación abierto para los mayores de 12 años es necesario. Estas personas esperan pronto poder vacunar a sus hijos. Esto nos beneficia pues porque ahorita las estamos ocupando para lo que es la vacunación de nuestros hijos. Sacar la partida gratis y así se pueden vacunar a todos los menores. Sí hombre, eso es bien necesario porque está peligroso esto. Es necesario que los padres tomen esa responsabilidad lo más pronto posible. Esta acción se replica en decenas de alcaldías que tienen que prestar su servicio para extender estos documentos a quienes lo requieran, mientras los costos serán asumidos por el gobierno. Yo como municipalidad para extender las partidas de los menores entre 12 a 17 años de edad de forma gratuita. Usted viene, brinda los datos, se envía a tesorería y como una forma de respaldo se le extiende un comprobante que ese más adelante nos va a servir como municipalidad para confirmar todos los procesos que nosotros hemos realizado. La entrega de las partidas de nacimiento se realizarán toda la semana de vacación agostina, incluyendo el día sábado y domingo en horarios de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.